Bienvenidos de vuelta al canal, hoy os traigo la guía de copia de copias, el segundo desafío de la incursión cripta de la piedra profunda que os, bueno en el encuentro de Atrax básicamente, este os recompensa con otro cofre, el triunfo tras completarlo y también, bueno, a unos minutos de te huida porque si lo haces bien realmente tardas 3 minutos en hacer este desafío, no tiene mucho misterio la verdad. Así que os voy a explicar ahora como se hace y el margen que tenéis para hacer las cosas, os voy a explicar como se debería hacer para que no haya problemas, pero también en plan el margen que tenéis por si pasase cualquier cosa, así que dicho eso, vamos a la guía. Para empezar necesitaréis como no dividiros en dos equipos, uno de arriba y uno de abajo, vale, o sea el encuentro va a seguir siendo el mismo, por cierto si tenéis cualquier duda tendréis una guía completa del encuentro como se hace normal abajo en la descripción, pero vamos a ir a lo importante. Para completar este desafío lo que os pide es que no os libréis de ninguna de las cargas de Atrax, cuando vosotros elimináis a un Atrax, a una de las copias, cae la copia, vale, y lo que os pide el desafío es no libraros de ninguna de ellas. Así que cuando cae el primer jefe se recoge y se va reiniciando el segundo, tercero y cuarto, bueno básicamente se acumulan las cuatro cargas, vale, y el operador tiene que ir reiniciándolas para que no aparezca Atrax, vale, para que no exploten las cargas y aparezca el clon. Entonces, eso es todo lo que tenéis que hacer y hacerlo rápido obviamente porque si acumuláis más de cuatro cargas ya se os va a liar mucho la cosa, vale, tenéis que hacerlo de una ronda, pero veréis que no hay fallo, que la verdad es muy fácil de hacerlo, supongo que incluso tendréis vuestras técnicas para fundirlo. Entonces, de fondo en pantalla estaréis viendo el desafío y de hecho os lo voy a dejar completo porque apenas tardamos tres minutos en completarlo, vale, para que no tengáis ninguna duda y que podáis escuchar como mi escuadra y yo estábamos comunicándonos para completar este desafío, vale, veréis que no hay pérdida. Entonces, como os digo, os separáis en tres, vale, y le dais caña, vale, la primera ronda de clon le dais toda la caña que podáis, segunda, la tercera ya debería caer, pero si no cae la tercera, pues a la cuarta cuando vuelva a la sala de abajo, lo tumbáis ya y luego el escáner termina de identificar donde se encuentra al final para acabar con Atrax. Como os digo, no tiene misterio, o sea, dicho eso, os voy a dejar con el desafío, en plan para que lo veáis, escuchéis a mi escuadra y a mí hablar, para que veáis cómo lo hemos hecho y cómo nos hemos comunicado. Y al margen de eso, si nunca hubieseis hecho este encuentro, vale, antes que nada os recomiendo ver la guía completa de este encuentro, de cómo se hace, vale, tendréis un link abajo a la descripción a esa guía que os muestra cómo se completa. Como veis, es muy fácil, vale, causarle un buen puñado de daño con las espadas, lamento, y también si le pones una flecha de cazador o una cúpula de titán o un pozo de hechicero para causar más daño, se funde rapidito Atrax. Es un jefe bastante fundible y ni siquiera estábamos en plan, ni siquiera habíamos puesto lo máximo máximo para fundir, vale, como os digo, no creo que tengáis problema. Y dicho eso, no os voy a liar más ya. Muchas gracias por pasaros por el vídeo, suerte a vosotros con el desafío y las recompensas, me voy a farmear ojos del mañana y os dejo con el resto del desafío, ¿vale? Que lo disfrutéis. ¿Ya estamos todos? Dale, sí. Todos a la mano de Cristo, vámonos. Gracias a los de arriba. Somos tres los que no lo tenemos, ¿verdad, Wild? Crata y yo no lo tenemos. Hoy les vale, hoy les vale. Hoy les vale, hoy les vale. En el reza, por favor, que no me lo dé de nuevo. Tú cállate, Elvis, que te ha tocado. Sí, sí, Elvis, por favor. La próxima, o sea, si se lo hacen ahorita a Elvis otra vez, la próxima lo sacamos en el jefe final. Sí, sí, yo cuando se apunta a morir lo sacamos un momento. Calabitoso. No me habré cansado, yo escuchar eso el día uno, tú. La cantidad de veces es que eso no. Tío, si mi squadra me hubiera escuchado desde el principio, hubiéramos escuchado. Lo mismo lo digo. Yo diciendo, tú, hay que hacerle puro. No, que daño a ti, pero no. O sea, sí, es que también eso no tiene lógica. O sea, dime tú qué clase de jefe lo fuerza a uno a ir a furia. A menos que sea con desafío. No, 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 voy a bajar todo lo que es de encheros. Vale. ¿Qué pasó? ¿Ya tienes el scan o todavía no? Eh, Wild, ¿tienes el scan ya o aún no lo encuentras? Ah, ya lo tengo, lo voy a implementar con el medio. ¿De edad? Pero ya tengo una. No, no, no. Get ready to the rumble. No, 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 no. Sí, 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 la meto aquí. Vamos a esta esquinita de mientras. ¡Ay, las acergas hasta aquí! Ok, izquierda arriba. Esta es la carga, ¿eh? Una, dos... Es que tío, aquí tú vuelves Maragona, te van chutando la pelotita. Paso escáner. Tengo cúpula aquí, la voy a tirar donde el jefe, echarle... Ok. ¿Tú viste? Ok. Andamos a poner la cúpula en el... Una, dos, tres. Ok, dale, dale. ¿Vamos a ver? Vale, hay... Voy a entrar aquí, para la esquinita, a la izquierda. Creo que lo matamos. Creo que lo matamos. Sí, creo que sí lo llegamos abajo. Esta izquierda abajo. Me lo voy a guardar. Dale, dale. Una, dos, ya. Vamos a subir de una vez. Ehh, Wael, yo me llevo el escáner ahí arriba. Otra, 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 otra. Eh, yo me lo voy a llevar, Wael. Yo me voy a llevar el escáner. Ok, ya estamos en la última fase. Ay, que se nos perdió una carga. Da igual, déjale. La jugamos. Luego jugales. Espérame. No, no, se nos perdió una carga. Se nos perdió una carga. No sé dónde está. Igual desapareció, a veces pasa. Sí, sí, sí. Eh, abajo, abajo a la izquierda. El de abajo a la izquierda. El de abajo a la izquierda. Una, dos, ya. Igualmente lo matamos. Ahí está. Dime qué ha contado, por favor. Te lo pido todo. Te apareció una carga. No salió desafío fallido. Coméntame tú. Ahí están los dos escopetas. Ahí están. Copias de copias. Dos escopetas, ¿es en serio? Mínimo que uno se haga otro. El señor no quiere. A mí me lloran tres minutos. A mí me lloran dos francos. Sí. Gigi, escuadra. Gigi, me voy a subir vídeo y vamos a formar justo el mañana. todo el día. Lo que Verse número… Celebre.